Muchas gracias Jaime, muchas gracias José María. La verdad que el tema de este nuevo acuerdo de libre comercio y este renacimiento de la cuenca del Atlántico es un tema que es de especial importancia porque FAES ha tenido un papel protagónico y pionero en esta materia porque es muy importante para España pero también porque es muy importante para Europa, para Estados Unidos y para el mundo entero. Pero yo quisiera, antes de referirme al tema de esta conferencia hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la conferencia anterior que fue Venezuela. Sin duda, hay dos cosas que son fundamentales de tener meridianamente claras. Primero, hay un grave problema con la democracia, con la convivencia, con las libertades y con el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Y segundo, que si bien existe el principio de la autodeterminación y la no intervención entre los países, en los tiempos modernos, la defensa de las libertades y del respeto a los derechos humanos no reconoce fronteras. Y por tanto, esto no es solo un tema de Venezuela, es un tema que preocupa y debe preocupar y debe ocupar a la comunidad latinoamericana, a la comunidad americana y a la comunidad mundial. Y cuando uno hace este balance, lo hace mirando objetivamente los test que uno debe hacer a una democracia. Todos en los tiempos modernos se llaman democráticos y se ponen apellidos. Pero la democracia es un poco como el amor, cuesta definirla. Pero uno sabe perfectamente bien cuando está enamorado o cuando no está enamorado. Y basta hacer un test. ¿Existe o no existe verdadera independencia entre los poderes en Venezuela? ¿Existen sistemas electorales y judiciales que den garantía a todas las partes? ¿Existe verdadera libertad de expresión, de asociación y de educación? ¿Existe un trato respetuoso como corresponde al que debe recibir una oposición en un país libre y democrático? ¿Existe respeto por los derechos humanos de la ciudadanía? ¿Existen los niveles de seguridad que deben caracterizar a un país que quiere vivir en forma libre y democrática? Sin duda que la respuesta a todas esas preguntas indica claramente que en Venezuela está en grave compromiso y riesgo la democracia, las libertades. Pero además de eso, se está traduciendo en una crisis de convivencia y está teniendo un impacto muy negativo sobre la economía y por tanto sobre la calidad de vida y la pobreza en Venezuela. Basta ver que los dos países que más caen en América Latina en materia de Productos Geográficos Brutos son Venezuela y Argentina. Y que además, como lo decía muy bien María Corina, todo esto se hace en nombre de la pobreza y lo único que ha crecido fuertemente en Venezuela es precisamente la pobreza. Y por tanto, en esta materia tenemos que ser claros. Como presidente de Chile, yo tuve la oportunidad de levantar la voz en muchos foros internacionales. Recuerdo, por ejemplo, una reunión de UNASUR en que pedimos enfáticamente el reconteo de votos a lo cual se habían comprometido tanto el candidato Enrique Capriles como el candidato Maduro. Recuerdo mi reunión con Enrique Capriles como presidente de Chile en Chile. Pero sin duda no ha sido suficiente. Y por tanto, quiero felicitar a FAES por su permanente preocupación, compromiso y haber alzado permanentemente la voz en un tema que nos atañe a todos. Dicho esto, yo quisiera volver al tema de esta conferencia y dejar los temas de Chile, si es que hay interés o preguntas, para la etapa de las preguntas. El tema de hoy es la integración, la creación de un área de libre comercio en la cuenca del Atlántico. Lo primero que yo quisiera plantear es que estamos viviendo un mundo nuevo, totalmente nuevo. Este año hemos celebrado los 100 años de el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el 70º aniversario de la invasión de Normandía, los 25 años de la caída del Imperio Soviético y de la caída del Muro de Berlín, los 25 años de la matanza de la Plaza de Tiananmen, en todos ellos hechos que caracterizaron el siglo XX, que terminó. Los siglos cronológicos y los siglos históricos no siempre coinciden. El siglo XX fue un siglo corto y de contraste. Comenzó el año 1914, cuando Europa pasa bruscamente de la Belle Epoque y del Charleston a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la Guerra de las Trincheras, y ahí surge la Revolución Roja en la Unión Soviética y empieza a configurarse este mundo bipolar de guerra fría, de enfrentamiento, de contraste, que fue el siglo XX, que terminó el año 89 con la caída del Muro de Berlín, que fue un símbolo de cómo ese siglo XX, del cual todos somos hijos, simplemente dejó de existir y surgió este siglo nuevo, que es el siglo XXI que concentra nuestra atención porque es nuestro siglo y donde sí podemos dejar una huella. Ese mundo que se derrumbó era un mundo dominado por las potencias occidentales, de hecho los imperios europeos no solamente representaban más del 40% del Producto Mundial Bruto, sino que indirectamente a través de las colonias dominaban el mundo entero. Sin embargo, ese mundo ya desapareció y por tanto la primera gran quiebre entre el siglo XX y el siglo XXI es precisamente la caída de lo que Winston Churchill denominó esa cortina de hierro que iba desde el Báltico hasta el Adriático. Lo segundo es también otro muro que cayó. Tal vez ha sido menos espectacular, pero este es un muro que no corría de norte a sur, que separaba al mundo oriental del mundo occidental, sino que de este a oeste y separaba al mundo del norte, que era el mundo de la riqueza, del mundo del sur, que era el mundo de la pobreza. Este es un mapa que no es característico porque yo quiero recordar a ustedes que el territorio del hemisferio sur duplica en tamaño al territorio del hemisferio norte. Lo que pasa es que los mapas están hechos de forma tal que ocultan esa realidad. Pero esa caída o ese otro muro que cayó, que era el muro que separaba al mundo del norte de la riqueza, del mundo del sur de la pobreza, es otra de las características del mundo nuevo que estamos viviendo. Que es un mundo caracterizado por la globalización, por la revolución digital, por el ascenso de dos nuevas potencias como son China e India, y también por tensiones, porque toda esta intención de integración económica choca con crecientes divisiones políticas. Muchos creen que ahí está el talón de Aquiles de este siglo XXI. Yo quería mostrarles a ustedes cómo el centro político se ha ido desplazando. Ya se dijo aquí desde el Mediterráneo hacia el Atlántico y ahora hacia el Pacífico. Pero lo cierto es que el Atlántico tiene mucho que decir y puede recuperar un rol predominante y para eso esta iniciativa del Acuerdo de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, sin duda, es un gran paso en la dirección correcta. Hoy día, además de Doha, recordemos que la última ronda de Doha comenzó el año 1999 en Seattle, lo que se llamó The Battle of Seattle. Y fue tan brutal la resistencia que tuvo esa ronda que tuvo que desplazarse a Doha. Y por tanto fue el año 2001 cuando comenzó esta ronda que ya lleva casi 14 años sin dar frutos fecundos. Muchos la han creído muerta en varias oportunidades. Algunos dicen que todos saben que está muerta, pero nadie la quiere matar. Hay alguna esperanza, porque hubo algunos avances en la última ronda de los ministros de Comercio en Bali, Indonesia. Pero lo cierto es que mucha gente ha dejado de pensar que ahí vamos a tener frutos fecundos y por eso han surgido tres mega iniciativas de integración económica. Una es el TPP, que es una alianza entre países de ambos lados del Pacífico, que representa más del 50% de la economía mundial y mucho más del 50% del comercio mundial. La otra es lo que se denomina la alianza estratégica regional comprensiva, que es los países del ASEAN, más China, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelandia e India, que también representa un porcentaje del 40% de la economía mundial. Y la tercera es la alianza del Atlántico entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que representa otro 40% de la economía mundial. Sin duda, que entre países que tienen tanta afinidad en materia de historia, de valores, en materia de alianzas estratégicas, de defensa y militares, es sorprendente que no exista un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, siendo que ambos proclaman el libre comercio como la gran estrategia. Ahí hay un divorcio entre el discurso y la realidad que esta iniciativa del TTIP, puede llenar el vacío que eso ha dejado. Yo quería mostrarles brevemente cómo se está desplazando la riqueza en el mundo. Este gráfico muestra cómo la riqueza en el mundo se está desplazando hacia el oriente. Pero también hay un cambio muy importante en la población del mundo. Jaime hacía referencia a África hace un momento atrás. Vean ustedes lo que está pasando con la población del mundo. Las tasas de crecimiento de la población. Mientras más rojo, mayor tasa de crecimiento de la población, sin duda que están produciendo una transformación. Y de hecho, este es el crecimiento o evolución de la población. Lo rojo, cierto, es África, que va a emergir como un gigante en términos de población. E incluso, cierto, de acuerdo a estas predicciones, podría llegar a tener una población equivalente a la de Asia. Y eso también va a caracterizar el mundo que viene. Este aumento considerable también tiene repercusiones para lo que es la cuenca del Pacífico. La cuenca del Atlántico, perdón. La cuenca del Atlántico. Miremos qué significa la cuenca del Atlántico, que es básicamente la Unión Europea y Estados Unidos porque no están considerando como parte de la cuenca del Atlántico al resto de América Latina, que también tiene costas al Atlántico y que no son parte de este intento de zona de libre comercio. Lo puedo mirar de muchas maneras. Como población, este es el mapa geográfico, el que estamos acostumbrados a ver. Miremoslo como mapa de población. Usted ve que se achica. Ahí está en proporción al número de habitantes, y no al número de kilómetros cuadrados. Miremoslo como porcentaje de la pobreza absoluta. Prácticamente esa cuenca desaparece, porque la pobreza está en otras partes. Miremoslo como recursos hídricos. Ahí surge América, especialmente América Latina, como un gigante, y Europa disminuye notablemente. Desde el punto de vista de recursos forestales, ocurre algo parecido. Desde el punto de vista de emisiones de CO2, ahí crece esta cuenca, porque lo cierto es que Europa, Estados Unidos y China, como ustedes ven, representan más de tres cuartas partes del total de emisiones de CO2 que está produciendo el fenómeno del calentamiento global. Como gasto en investigación y desarrollo, nuevamente, esta cuenca es un gigante, porque entre Estados Unidos y Europa concentran largo, más de dos tercios, de lo que es la investigación y en ciencia, tecnología y desarrollo. Visto como mujeres en cargos directivos, también tiene un papel muy preponderante. Tal vez, cierto, la gracia de Cayetana explica por qué esto ocurre. Como gasto militar, también, cierto, ocurre esta predominancia muy grande. Armas nucleares, prácticamente está concentrada en dos partes, que es la Unión Soviética, o perdón, la ex Unión Soviética, Rusia y Estados Unidos. Y aquí vemos la evolución del Producto Nacional Bruto. Y ustedes pueden ver de que lo que está pasando en materia de evolución del Producto Nacional Bruto es muy simple. Europa y Estados Unidos se están quedando atrás. El mundo emergente está recuperando o ganando posiciones y especialmente China. De hecho, este año, por primera vez, el Producto Nacional Bruto del mundo emergente supera al Producto Nacional Bruto del mundo desarrollado. Eso nunca antes había ocurrido. Y algo más impresionante aún, más del 90% del crecimiento de la economía mundial viene de los países emergentes. Y solo el 10% del crecimiento de la economía mundial se explica por crecimientos en los países desarrollados, lo cual muestra un mundo tremendamente cambiante. De hecho, aquí tenemos un cuadro del PIB mundial medido a PPP. a nivel mundial, estos son 86.000 86.000 billones, de los cuales ustedes ven, hay tres grandes potencias, que es la Unión Europea, Estados Unidos y China, que a PPP se viene acercando con mucha fuerza y muchos predicen de que antes de que termine esta década, China, a PPP va a superar al tamaño de la economía americana y que si se medía pesos corrientes va a tomar algún tiempo más, pero esto es una medición más aceptada porque mide el verdadero poder adquisitivo. Ahora, sí se observa claramente que el mundo está perdiendo capacidad de crecer. El mundo creció durante mucho tiempo en torno al 5%, que fue un periodo de bonanza extraordinario. De hecho, en los últimos años, últimos cinco años antes de la crisis de la década anterior, el mundo creció al 5%. Después vino la crisis y hoy día el mundo se está orientando hacia un crecimiento sustancialmente menor. Va a estar creciendo, según lo estiman todos, los que hacen este tipo de predicciones, en torno al 3%, con una gran diferencia de crecimiento de los países en desarrollo con respecto a los países desarrollados, pero con una tendencia a que esas dos tasas de crecimiento apunten a converger y no se mantenga las gigantescas diferencias que hemos visto en los últimos tiempos. Esto también conlleva un aumento en consecuencia del ingreso de los países en desarrollo en relación al ingreso de los países desarrollados. Aquí se muestra cómo, por ejemplo, China, los países emergentes y la India se van aproximando al ingreso promedio de los países desarrollados, lo cual muestra un mundo nuevo que va a ser, en esencia, que va a crecer menos, pero que va a haber una igualación o una tendencia a igualar los productos de los países en desarrollo con los países desarrollados y los países en desarrollo ya adquirieron más del 50% del producto y esa tendencia va a seguir creciendo. Uno ve en esta materia, por ejemplo, cómo hay diferencias de crecimiento. Aquí estamos viendo qué ha pasado con el comercio mundial. El comercio mundial que prácticamente no existía en la década de los 50. Se multiplicó por 100 veces entre el 50 y el año 2000, pero se ha vuelto prácticamente a triplicar en los últimos 13 años. O sea, el comercio está de vuelta. Ese comercio que fue muy importante antes de la Primera Guerra Mundial, no por el rol que juegan los organismos internacionales, sino que por el rol que jugaban las grandes potencias, hoy día nuevamente está creciendo, ha recuperado un crecimiento muy por encima del crecimiento del producto y ustedes ven que hoy día, en los últimos 13 años, se ha prácticamente triplicado. Este es el comercio mundial. Pero dentro de este comercio mundial, ustedes ven que ha habido una tendencia a que el comercio crezca más rápido que el producto, pero es, en el fondo, dos variables que están íntimamente ligadas. Aquí vemos cómo es la situación actual del comercio. En grandes números, hay nuevamente tres grandes potencias en materia de comercio. Aquí estamos mirando básicamente exportaciones que son Estados Unidos con una cifra de 1.600 billions, Europa 6.600 billions, muy por encima de Estados Unidos y China que ya superó a Estados Unidos como potencia comercial. El caso de Europa, cierto, hay un hecho cierto que hay que corregirlo de inmediato que gran parte de ese comercio es dentro de la comunidad europea. Así que si lo consideramos como un solo país, ese porcentaje cae muy fuertemente. Aquí, cierto, está incorporado el comercio al interior de la comunidad europea. El comercio fuera de la comunidad europea es menos de un tercio de esa cifra. Pero ustedes ven el cambio que se ha producido. Si las exportaciones de Estados Unidos, cierto, que eran 10 veces más que las exportaciones de China hace 20 años atrás, hoy día China exporta más que Estados Unidos y también importa más que Estados Unidos, por eso China se está transformando en el primer socio comercial de muchos países, especialmente de los países, cierto, emergentes y prácticamente es el primer socio de los países de América Latina. En materia de apertura económica, ustedes ven, cierto, que Estados Unidos tiene una apertura económica de un 26%, o sea, esa es la suma de las exportaciones, más importaciones como porcentaje de su producto, Europa 23, China 41 y países como Chile superan largamente el 60%, luego vemos que todavía hay mucho espacio para aumentar la apertura, es decir, la participación de Europa y Estados Unidos que son los miembros de esta cuenca atlántico en el comercio mundial. La evolución del comercio mundial ha sido de esta forma, ustedes ven, cierto, que nuevamente observamos que el mundo emergente y China llevan, cierto, el liderazgo en materia de comercio mundial y que Europa y Estados Unidos lo único que han hecho es perder posiciones relativas. Por eso yo pienso, cierto, que es tan importante enfrentar esta pérdida de importancia que ha tenido la cuenca del Atlántico en el comercio mundial, no solamente desde el punto de vista de los volúmenes, sino que también porque la cuenca del Atlántico puede establecer estándares, cierto, de cómo se da el comercio mundial, especialmente frente a las deficiencias, cierto, y obstáculos que ha enfrentado la Organización Mundial de Comercio y la Ronda de Doha en esta materia. Aquí vemos, cierto, cómo Europa y Estados Unidos, cierto, en términos de participación en el comercio están hoy día siendo superados crecientemente por el mundo emergente y por China. Por ejemplo, la economía global sin duda va a estar cada día más integrada. Se estima que las exportaciones como porcentaje del PIB van a pasar de 20 a 40% en los próximos 50 años y la participación de los distintos grupos de países, aquí está el mundo emergente, emergente, el mundo desarrollado, emergente, que es como la clase media y el mundo desarrollado, desarrollado, usted ve, cierto, que gana participación, más que duplica su participación en el comercio en el mundo emergente, emergente, que es la gran, cierto, novedad, que entra a jugar un rol mucho más importante en el comercio mundial. Y el crecimiento de las exportaciones, aquí vemos, cierto, como gran parte del crecimiento de las exportaciones, cierto, dentro del mundo europeo es intraeuropeo y muy poco es el resto del mundo. Lo mismo ocurre, cierto, ahí los tres colores indican el porcentaje de las exportaciones europeas que tienen que ver con intraeuropeo, con Estados Unidos y con el resto del mundo. Pero yo quisiera, lo mismo ocurre en el caso de Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, Europa representa un porcentaje muy pequeño de sus exportaciones y por lo tanto hay un gran espacio para que dos continentes, como en el caso de América del Norte y Europa, que comparten esa cultura, esa historia, esa alianza, esos valores, puedan jugar un rol más importante partiendo por integrarse entre ellos que es el gran objetivo de el Transatlantic Trade and Investment Partnership, al cual me quiero referir muy brevemente hoy día. Ya sabemos de qué se trata esto, es una iniciativa que se lanzó el año 2013, que ya ha tenido seis rondas de negociación, la última acaba de terminar, y que busca en esencia eliminar aranceles, cosa que no es lo más importante porque los aranceles entre Europa y Estados Unidos ya son suficientemente bajos, hay distintas formas de medirlo, pero están en torno al 3, 4%, sino lo que busca y donde está la gran posibilidad de ganancias en términos de bienestar, de productividad, de producto, es igualar, eliminar las barreras no arancelarias, que son muchas, y ahí es donde está concentrado gran parte del freno al comercio entre Europa y Estados Unidos, y una tercera meta también muy ambiciosa que es buscar homologar las normas para no tener ciertas normas distintas y contradictorias que muchas veces se encarecen o dificultan más el comercio que las propias barreras arancelarias, y por tanto los dos grandes objetivos de este acuerdo está más que en solamente reducir o eliminar tarifas, es eliminar las barreras no arancelarias e homologar las normas que rigen el comercio, que tienen que ver con una enorme cantidad de normas desde las reglas de origen hasta muchas más. Desde este punto de vista, sin duda, aquí les quiero mostrar un cuadro que muestra cómo es el comercio entre Estados Unidos y Europa, la línea azul del primer cuadro muestra las exportaciones desde Europa a Estados Unidos, la línea roja desde Estados Unidos a Europa, y aquí vemos también la relación de inversión y la participación en el PIB mundial, ustedes ven que ya hay una tendencia muy clara de que tanto Europa como Estados Unidos están perdiendo participación relativa en el PIB mundial por una razón muy simple, hace ya mucho tiempo que crecen menos que el resto del mundo y esto es una de las razones por las cuales esta alianza se hace más necesaria que nunca que es recuperar la capacidad de crecimiento y de hecho las estimaciones muestran que una integración de esta naturaleza puede tener un impacto muy favorable en materia de crecimiento, productividad, tanto para Europa como para Estados Unidos. Estos son los temas que se están discutiendo, son muchos, reglas de origen, comercio de servicios, comercio electrónico, inversiones, facilitación de comercio, compras públicas, derechos laborales, medio ambiente, propiedad intelectual, entre paréntesis, en el TPP que es otra de las iniciativas que está en marcha, gran parte del tiempo se dedica no a discutir apertura comercial, sino que a discutir ciertos temas laborales, temas medioambientales y los temas de propiedad intelectual. Por eso que hay muchos obstáculos que enfrentan estos acuerdos por intereses contrapuestos entre los países que los conforman. Algunos países quieren abrir el comercio y otros países, y en esto Estados Unidos juega un rol muy preponderante, quieren a través de la apertura del comercio establecer nuevas normas más rígidas en materias laborales, en materias ambientales y en materias de protección de derechos intelectuales. Se están discutiendo también los temas de empresas públicas, pymes, las normas de transparencia, temas de cómo resolver controversias, materias primas, energía que ha vuelto a estar en el tapete de la discusión de esta alianza del Atlántico, servicios financieros y muchos más. El impacto esperado, aquí hay muchas estimaciones y yo me quedo con las que hizo la Comisión Europea, porque hay varias, esta es la más conservadora, que muestra que el impacto que este acuerdo podría tener para Estados Unidos, para Europa y para el resto del mundo puede ser tremendamente significativo. Ahí están los impactos que sumados llegan a una cifra de 428 mil billones de dólares por año en beneficio de las tres partes, las dos que son actoras en este acuerdo, pero también del punto de vista del resto del mundo habría un beneficio muy significativo. De hecho, si uno sumara los tres grandes acuerdos, prácticamente tienen impactos equivalentes. O sea, uno podría esperar un enorme progreso si los tres grandes mega acuerdos que se están buscando, cuando el TPP, el TTIP y el acuerdo asiático logran alcanzar cierto éxito, habría sin duda un enorme potencial para mayor comercio, bienestar, crecimiento, productividad en el mundo entero. Ahora, los tres están bastante empantanados. Yo sé, cierto, que el representante del Trade Representative Officers en Estados Unidos, Froman, y también, cierto, de la Comisión Europea, tienen que manifestar mucho optimismo, pero las dificultades en esta materia son formidables. Yo les voy a mencionar solamente algunas. Primero, en Estados Unidos, cierto, para que pueda avanzar un acuerdo de libre comercio tiene que haber lo que se llama el Fast Track o el Trade Promotion Authority. De lo contrario, los acuerdos son a referéndum porque el Congreso americano podría revisar punto por punto y eso hace imposible toda negociación. De hecho, todos los acuerdos que han logrado Estados Unidos en materia de comercio se han logrado bajo esta fórmula del Fast Track, cierto, del Trade Promotion Authority. La última vez que el Congreso americano entregó esta autorización al presidente de Estados Unidos fue el año 2002, cuando el presidente Bush era muy popular y cuando el Congreso americano estaba dominado por el Partido Republicano. Esa fue la última vez que ocurrió. Desde entonces, más del 80% de los parlamentarios que aprobaron ese Trade Promotion Authority ya no son parte del Congreso americano. Y sabemos que Estados Unidos tiene elecciones de midterm en noviembre de este año y el próximo año entra de lleno al proceso electoral y tiempos electorales son muy poco fecundos para acuerdos de libre comercio. Eso es algo que la historia refleja con extraordinaria claridad. Y por tanto, hay dificultades en Estados Unidos. También puede haber dificultades en Europa, en la nueva composición del Parlamento Europeo probablemente va a ser menos favorable a este tipo de acuerdos de lo que era el Parlamento anterior. Pero además, hay muchos otros temas, por ejemplo, que están surgiendo con mucha fuerza. Aquí está Jaime que conoce esto con mucha mayor profundidad. Pero esta discusión que está surgiendo hoy día cómo proteger o si se van a debilitar los estándares de protección a los consumidores europeos porque Estados Unidos tendría normas menos rígidas o más flexibles. Esta excepción cultural, por ejemplo, que plantea Francia para ciertas industrias francesas. El nuevo énfasis que hay en cómo se va a compartir la bonanza energética que puede tener Estados Unidos, particularmente con una Europa tan dependiente de la Unión Soviética. Y uno puede decir, cierto, que lo que está ocurriendo tal vez en la relación entre Ucrania y Rusia, sin duda, puede tener un impacto tremendo en las fuentes de energía a las cuales requiere y necesita Europa y por tanto un componente muy importante que se ha puesto arriba de la mesa es que también haya libre comercio en materia energética y esta bonanza del chale gas en Estados Unidos no se quede solamente en Estados Unidos. En fin, dificultades para este acuerdo hay muchas como las está teniendo también el TPP y como las está teniendo también el acuerdo que intentan los países asiáticos. Pero, más allá de las dificultades yo quisiera enfatizar de que para Europa, para Estados Unidos y yo siento en cierta forma para el mundo entero sería un gran avance y un gran logro algo que debieron haber hecho hace mucho tiempo atrás porque insisto, dos Estados, dos continentes como es el caso de Estados Unidos cierto, económicamente y el caso de Europa que han compartido tantas causas, valores, principios, alianzas en materia militar, en materia de seguridad y sin embargo no hayan logrado un acuerdo de libre comercio siendo que ambas ciertas potencias ciertas, predican el libre comercio como parte de su política es algo que es muy difícil de comprender y por tanto más allá de las dificultades que esto encierra y en esto yo quiero decir las negociaciones de libre comercio no son como el vino el vino el buen vino con el tiempo se va poniendo mejor la experiencia muestra que las negociaciones de libre comercio con el tiempo van empeorando parten con un entusiasmo muy grande como partió el TPP como partió también el TTIP y poco a poco cierto, empiezan a surgir cierto, las diferencias por defensa de intereses que pierden el norte del objetivo final que es abrir el comercio porque si cada uno pretende proteger sus sectores más predominantes simplemente lo que están haciendo es una contradicción esencial porque los acuerdos de libre comercio son para abrir el comercio no para abrir cierto, el mercado del otro y cerrar el mercado propio que es a donde terminan muchas veces estas conversaciones de libre comercio y por tanto yo creo cierto que en esta materia el rol que puede jugar FAES el rol que ha jugado FAES el rol que puede jugar España que es la segunda economía más grande desde el punto de vista exportador pero yo creo que ya es la primera economía más grande desde el punto de vista de apertura creo que como porcentaje del producto España es el país con mayor exportaciones como porcentaje del producto pueden haber algunos países chicos que sean más abiertos países nórdicos pero el rol que puede jugar España de promover y en segundo lugar que no sea solamente una integración entre Atlántico cierto dentro del Atlántico de Estados Unidos y Unión Europea sino que esto se transforme en lo que debiéramos avanzar que es hacer esto a nivel mundial y por eso la ronda de Doha cierto que está que prácticamente cierto se dio por desahuciada y que tiene una ventana de oportunidad por la conferencia que se acaba de producir a fines del año pasado en Bali es sin duda una gran oportunidad y por eso yo quería he leído mucho los documentos cierto José María leído los documentos que FAES ha preparado esta materia que fue muy pionero incluso los prólogos y las introducciones de José María yo quiero solamente motivar y entusiasmar para que ustedes sigan empujando este acuerdo de libre comercio que va a traer beneficios para Europa para Estados Unidos y para el mundo entero muchas gracias gracias